Con el objetivo de abrir o mantener perspectivas de negocio y de estar al tanto de las nuevas tendencias y del contexto geoeconómico mundial, una quincena de empresarios mexicanos asiste este año en la estación alpina suiza de Davos a participar en el 49º Foro Económico Mundial. El presidente del Grupo Omega, Guillermo Romo, reconoció que Davos, el foro al que este año asistieron más de 1.700 presidentes de multinacionales, es un lugar excelente para hacer nuevos negocios o darle seguimiento. Es un gran espacio para hacer negocios, para tener reuniones con CEOs de bancos, de compañías importantes en donde podemos hacer alianzas nuevas, reafirmar las que ya se tienen y darle seguimiento a los negocios que vamos proyectando. Romo recomendó participar en el foro, que es muy exigente con las empresas que pretenden asistir, quienes tienen que tener una alta facturación y una gran plantilla de empleados y pagar además una membresía de centenares de miles de dólares anuales. Yo lo recomiendo ampliamente, creo que es muy importante que como mexicanos estemos haciendo presencia en uno de los foros más importantes del mundo para hacer negocio, para la conectividad, para hacer unas transacciones globales y poner a México en el plano mundial. México contó en Davos este año con la segunda delegación más importante de América Latina tras Brasil y por delante de Colombia y otros 12 países de la región, aunque fue menor que el año pasado en el que asistieron alrededor de 25 grandes empresarios mexicanos. Con información e imágenes de David del Río, colaborador, Notimex.